Mario Kempes y como siempre con ustedes Fernando Palomo Para llevarle a ustedes toda la transmisión de un partido que puede llegar a ser muy importante Llegamos al momento que con un empate se puede ascender, aunque ganar tampoco vendría mal ¡Se pueden poner al frente! No lo deja pasar, se queda con la pelota A detener el juego, tiro libre y tan temprano una falta Fredericks Brillante cambio de juego Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado Lleva la pelota a zona de peligro La pelota que abandona y saque de manos Este muchacho ni con la mano da una pelota bien Buen servicio al costado Fredericks Todo pelota en la barrida Y hasta ahí llegó todo, los contrarios se quedan con la pelota Se va por afuera ¡Qué fácil lo está superando! ¡Esta pelota lleva dedicatoria! Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio Muy buena la entrada para la pelota, así que suelta Transporta la pelota a zona de ataque Salinas ¡Gol! ¡Gol! El ascenso es cada vez más posible, Mario Tres puntos, cuando necesitan uno nada más Están ganando el partido Pero si vos buscas ese punto, buscas empatar el partido Posiblemente lo pierda Yo creo que ha hecho muy bien el entrenador en tirar a su equipo el ataque Arranca nuevamente el partido Uno a cero Le sacan el balón y se escapa Y el traslado que queda en un rival ¡Epa! Este es buena Buena presión del defensa Se le terminó la cancha Les queda la pelota en la mitad de la cancha ¡Cock! Salinas Esa pelota por afuera es peligrosa Traoré ¡Qué bien cómo la mueven! ¡Cómo tocan la pelota, por favor! Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Nunca mejor dicho, como con la mano, le acaba de regalar la pelota al rival Entra el jugador y quizá tenga una El centro es tapado Rodríguez Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Y el pase mal ejecutado que termina escapándose por la banda Del lateral acaba la pelota en el contrario Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Detienen bien esa posibilidad de ataque Tienen la pelota ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Quizá por acá encuentran la oportunidad La tiene y está ¡Solinas! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! El asensio está prácticamente hecho La afición ya disfruta de este ambiente de fiesta Y por ahora la pizarra Dos a cero Ha tocado bien la pelota para afuera Y ahora ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? Se van acercando Viene una oportunidad clara Es una gran intercepción de pelota Y el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo Salinas Entre zona de peligro Guerrero Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Por ahora se imponen los de atrás Riesgo Rodríguez Chiellini Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Va con el zapatazo Esa pelota pegó en el travesaño Y se metió Se alejan cada vez más Tres a cero de momento James Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Bonito pase con Cumba y todo No encuentra compañero con el centro Levantan el cartel Que anuncia que hay tres minutos más por jugar Ahí está Regalito adelantado Es una falta comprometedora Lo va a molestar James James Regalito Noel Jim Recordó Gen D Gracias por ver el video. Este es el arranque del segundo tiempo. La primera parte fue solo para un equipo. ¡Qué bien que ha jugado la pelota de Tango! No puede controlar el balón. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Le pegó un zapatazo! ¡Cock! ¡Frente al arco! ¡Tonca! ¡Tonca! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! ¡La mandó a guardar desde el estacionamiento! ¡Y ha pegado la pelota desde el patio de su casa! Era tanta la distancia que era imposible que la metieran entre los tres palos. Y sin embargo fue adentro. ¡Estos son los zapatazos que nos gusta ver Marito! Se lo están prestando el balón que cambia de dueño. ¡Fredericks! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Hasta con la mano están regalando el balón hoy! ¡Riesgo! ¡Chiellini! ¡James! ¡Rodriguez! ¡Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano buscando espacio! ¡La tiene y está! ¡Es un zapatazo! ¡Vendrá el tiro de esquina! ¡Ha llegado la pelota pero no puede controlarla! ¡Empieza el contragolpe! ¡Se quedó sin recursos! ¡Salinas! ¡Brillante la tarea del defensor para tapar este cintro! ¡Viene el tiro de esquina! ¡Este muchacho ya sabe lo que tiene que hacer entre semanas! ¡Patear corners hasta el cansancio! ¡James! ¡Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan! ¡Esperando un espacio! ¡La pelota que queda en la defensa! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Fredericks! ¡Y ahora que tiene la pelota! ¡A moverse! ¡A tocar! ¡A tocar! ¡Lamba! Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás ¡En 20 minutos se termina todo! ¡Ahora ya tiene la pelota y ¿qué hacen con ella? ¡Lamba! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Está transitando el perímetro del área buscando un espacio! ¡Y hasta ahí llegó todos los contrarios se quedan con la pelota! ¡La devolución a su compañero! ¡Riesgo! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡La pelota que se escapa por el fondo! ¡Sacar desde el arco! ¡En el toquetío de pelota quieren abrir espacio! Quizás por acá encuentra la oportunidad ¡Lo han parado en seco! ¡Aquí parece que se ha terminado todo el ascenso a falta de dos jornadas! ¡Lo tienen ahí cerca! ¡Los tres puntos serán suyos! ¡Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas! ¡Esa pelota ha salido al lateral! ¡Ahora con el partido detenido el árbitro decide sacar la amarilla! ¡A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno! ¡Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe le saca la amarilla! ¡Este muchacho ni con la mano da una pelota bien! ¡Ya van 38 minutos de la segunda parte! ¡La pelota que se escapa por el costado! ¡Hay saque de manos! ¡Mal van las cosas en un equipo de fútbol con Anicol! ¡Y le va a pegar! ¡Es una sensacional tapada! ¡Acomoda el balón para el tiro de esquina! ¡Esta pelota que se va! ¡Y ahí saque de Erco! ¡No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda! ¡Ley de la ventaja el árbitro dice que sigue el juego! ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡Por ahora se imponen los de atrás! ¡A este partido le están quedando 3 minutos por jugar! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Esta puede ser! ¡Ahí va la pelota! ¡Están preparando un tiro de esquina! ¡Ahí va el árbitro Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla! ¡Tarde pero la va a sacar! ¡Sí! ¡Para frenar un poquito el ímpetu de este partido! ¡Riesgo! ¡Gol! ¡Para lo que sirve! Digo, nada más, ¿no? Como que llega tarde el gol ¡Se le va a terminar el partido Mario! ¡El gol servirá de poco! ¡De muy poquito va a servir solamente por el esfuerzo físico que hicieron durante todo el partido! ¡Pero no! ¡El silbato del árbitro que nos dice que este partido termina! ¡Resultado 4!